Música 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 Aquí está el sink Música Aquí están las ollas Música Música Aquí está, muy bonito Música Aquí a donde voy a ver Música 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 Aquí estamos Música Estamos en los comprando Música Comprando Música Comprando Música Unas herramientas Para mi tío Para mi tío Y mi tío no se quiere enseñar Pero Está mi tío En el Zapoto blanco Música 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 Yo no se que Esamiento No se como se dice Pero que va a contar Música 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 Aquí estamos, aquí estamos, aquí vamos a buscar a donde están, vamos a ver. Aquí estamos. No, 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 no. Ya, ya no sabemos cuáles, pero estamos buscando. Aquí están. Ten-tool combo kit. Ya no sé qué está ahí, no, no. Ya no sé qué está ahí. No, no. No, no. Y ya que ve que está aquí. Que no nos vamos. Que está. No, no. No, no. No, no. No, no. Salmoso. 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 Enseño hasta arriba Aquí necesita mi tío Ya ganamos la que mi tío Necesita que está muy grande Está muy pesado y tiene muchas cosas Vamos a apagar esta muñeca Esta muñeca está muy grande Vamos aquí entre las luces Aquí están las luces Están las luces Más acá Aquí en los más bonitos 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 Vamos a comprar cocina Vamos a comprar cocina Vamos a comprar aquí, cocina Que a Ina es muy bonita Después de algunos Un compasivo Vamos a comprar Están las luces Yющ takiego Aquí está muy bonito, y aquí a donde guardan sus cosas. ¿Dónde comen? Salir de aquí. Se dice, Employee don't leave beyond the school. No podemos entrar, es porque si los señores necesitan. Aquí hay una. Descursos. Ok, ok. Ok, ok. Aquí hay una más. Está muy bonito. Pero aquí hay una más más. Aquí hay otra. Hay muchas. Ya nos vamos. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!